Bueno y por otro lado los resultados preliminares en los que se evidencia una tendencia favorable al partido ultraderechista fueron analizados objetivamente en nuestro programa El Salvador Elige. Marcos Rodríguez y César Villalora fueron los responsables de analizar los resultados electorales preliminares del domingo 4 de marzo. Para ambos analistas es importante tomar en cuenta varios factores que incidieron en el electorado. Porque hay temas de fondo como quien paga la política, si los problemas que tenemos es que tenemos 84 diputados y si tuviéramos 24 estaríamos mejor. Por favor, es decir, nos vamos a ahorrar unos pesos pero no caen. Y después van a decir que nadie conoce a los diputados porque no llegan a su territorio, porque todo tiene dos caras. El problema de El Salvador no es si tenemos 24 o 84 diputados. El problema de El Salvador no es que tenemos poquita gente con muchos recursos y mucho poder y muchísima gente viviendo históricamente en situaciones bastante difíciles. Ese es el punto de fondo, es el punto de esta elección pero también de la que viene y de la siguiente. Hay mucha manipulación, manipulaciones evidentes de dirigentes también de ARENA, de dirigentes de gremios empresariales que son de ARENA. Aparecen como vinculados a gremios. Entonces hay una campaña más negativa que la que puede llegar, digamos, al área rural. Por eso puede haber un comportamiento diferente. Pero también depende de algunas zonas urbanas. También hay variación en esto. Y también hay variación por departamento. Además de los financistas y la ofensiva mediática parcializada, hay otro factor que incidió, afirma Vialona. Va a variar según la ejecutoria que haya habido ahí de los gobiernos municipales, según qué tan informada esté la gente, qué tan politizada esté la gente. Hay personas más influibles que otras en términos de la mentira, de la campaña de mentiras. Otras están más informadas, están más politizadas. Entonces, por eso los resultados siempre son bastante diferenciados. Lo que esperamos es que la gente esté consciente de la necesidad de la continuidad de las transformaciones que se iniciaron aquí en el 2009. El analista y también funcionario de gobierno, Marcos Rodríguez, pidió a los partidos políticos y a la población mantener la calma y esperar los informes oficiales del Tribunal Supremo Electoral para no generar rumores y falsas informaciones. No especulemos y esperemos los resultados. Segundo, dos, vamos a leer seriamente esos resultados y no solamente vamos a sacar las conclusiones y los cambios que tenemos que asumir, sino que lo vamos a leer juntos con ustedes. O sea, vamos a hacerlo participativamente como siempre lo hemos hecho. Y tres, siempre lo vamos a ver, eso sí, en el sentido de profundizar los cambios que necesitamos como país. Quizás, quizás, y eso lo veo yo en forma prospectiva, el problema no es que se han producido cambios, sino que el problema es que hemos sido demasiado timoratos. Realmente el país necesita cambios de fondo, y eso es algo que hay que recordar permanentemente, porque es preferible equivocarse con cambios profundos a no acertarle por no moverse lo suficiente. Entonces, eso es claro, eso es la historia de la izquierda en El Salvador y en América Latina, y tenga la completa seguridad que vamos a mirar las cosas y vamos a analizarlas como corresponde. Rodríguez reflexionó sobre los avances que se habían obtenido en la democracia salvadoreña hasta que la Sala de lo Constitucional intervino en los dos últimos procesos electorales legislativos y municipales vía sentencias judiciales, y no por medio de reformas a la Constitución de la República. Uno de esos avances es la creación del Tribunal Supremo Electoral y su conformación para garantizar la defensa del voto de todos los partidos en contienda. Ese Tribunal Supremo Electoral que tanto se critica porque está tomado por los partidos políticos, entre comillas, es porque antes no estaba tomado por los militares y los que decidían. Cortaban la luz y decidían quién ganaba las elecciones. Bendito Dios que los acuerdos de paz estableció otra lógica. ¿Cuál es la lógica de los acuerdos de paz? Que los partidos políticos se controlan entre sí. La lógica del sistema electoral histórica después de los acuerdos de paz a la fecha ha sido que los partidos políticos se equilibran, se balancean y se controlan recíprocamente. ¿No? Bueno, el punto... ¿Y esta vez ha funcionado bien? Es decir, sí. No, es que, por ejemplo, usted me dice, bueno, yo iba a votar y veía gente con chalecos de determinados partidos que peleaban como gato panza arriba cada voto que estaba en la mesa. ¿Cierto? Y se controlaban recíprocamente. Hoy llego y vi tres personas de ningún partido, los partidos alrededor, pero yo no tengo ninguna garantía de que esas personas que salieron en una tómbola son más confiables que los partidos políticos controlando entre sí. El Salvador ha estado marcado en las últimas tres décadas por la disputa de dos grandes proyectos políticos que representan luchas de clase. El primero, que es la derecha, dominado por el poder económico, que también en los últimos años se ha visto salpicado por su vínculo con la narcoactividad, crimen organizado y corrupción al más alto nivel. Y por otra parte, está un proyecto popular que incorpora una alianza de fuerzas que defiende los intereses de la mayoría que tiene poco, una visión socialista que genera inconformidad a los 2.000 millonarios salvadoreños, de los que al menos 165 acumulan más de 27.000 millones de dólares, versus 2.2 millones de salvadoreños que viven con menos de un dólar al día, según el Informe Global de la Riqueza 2017 de un banco multinacional suizo, investigaciones de la organización Oxfam y la revista Forbes. Esa enorme brecha de desigualdad es la que está en juego en la política salvadoreña en cada elección. Pero por falta de información y manejo sesgado de la misma, puede llevar al pueblo a votar involuntariamente incluso en contra de sus propias aspiraciones.